etcétera. Adelante. Hola, muy buenas tardes Paula y buenas tardes a todas las personas sordas que nos están visualizando en esta emisión de Noticeñales. Este tema que mencionas es muy importante, el tema de los jurados de votación. Muchas personas anteriormente me han comentado, mira, me han asignado como jurada de votación y no sé cómo se hace este proceso. Por eso es que hoy nos acompaña una invitada muy especial, una mujer sorda que tuvo la experiencia de este proceso y vamos a hacerle unas preguntas alrededor de eso. ¿Cómo vivió ese proceso como jurada de votación? Y sin más, les doy la bienvenida a Caterine Fernández Ávila, que está presente en esta emisión. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación que FENASCOL me ha hecho. para participar en este espacio. Ok, muchísimas gracias. Bueno, estoy viendo que tienes unos pequeños inconvenientes con tu conectividad, pero eres bienvenida Caterine, adelante. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿quién eres? Preséntate. Mucho gusto, mi seña es esta. Mi nombre es Caterine Fernández. Yo soy licenciada en pedagogía infantil, pero ejerzo el rol de intérprete. De modelo lingüístico. Perfecto, muchas gracias por eso que nos cuentas. Eres modelo lingüístico, pero ya estás graduada de una universidad, eres una profesional. Sí, 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 yo ya soy profesional en pedagogía infantil, sí, señor. Uy, felicitaciones. Muchas gracias. Eres una docente, me alegra mucho, ojalá que en un futuro te puedan asignar como docente. Sí, claro. Ahora eres muy lingüístico, pero hay que hacer esa transición como docente que eres. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo fue esa experiencia? Nos dices que fuiste jurada de votación hace cuatro años. Sí. Y cuéntanos a todos cómo fue esa situación. Sí, claro que sí. Bueno, hace cuatro años yo tuve esa experiencia de participar en... Estoy teniendo problemas de internet, qué pena con ustedes. Continúa, continúa, te estamos visualizando adelante. Bueno, les comentaba que hace cuatro años, pues yo estaba empezando apenas a trabajar como modelo lingüístico. Y cuando recibí un correo de la registraduría, donde me decía algo que yo realmente en ese momento no entendía. Sí, continúa, adelante. Bueno, qué pena la interrupción, son problemas de internet. Entonces, estuve allí con un maestro, le pregunté qué era lo que decía el correo y me dijeron, ah, yo se fue asignada como jurado de votación. Y yo, a mí, a mí me asignaron como jurado. No, yo no tenía ni idea, es verdad que a mí me pueden asignar como jurado. Nunca he tenido esa experiencia. Bueno, yo quería saber a qué me enfrentaba, entonces yo asistí y me dijeron que tenía que ir a una capacitación a Corferias. Entonces yo me acerqué allí, pensé que había accesibilidad, había servicio de interpretación. Cuando llegué allí, al sitio donde me habían llegado la citación, todas las personas eran oyentes, había uno que otro sordo. No recuerdo si eran como cinco personas sordas. Nos dijeron que no había, pues, intérprete. Y pues fue algo que nos extrañó mucho. Qué pena con ustedes, los problemas de internet que estoy presentando. Continúa adelante, estabas en Corferias. Sí, entonces, pues queríamos saber qué era lo que sucedía allí, que si teníamos intérprete, nos dijeron que no. Nosotros, pues, obviamente teníamos esa queja, como era que desde esta institución no se había organizado eso, era muy preocupante. Nosotros corrimos el riesgo y aceptamos, queríamos probar, era la primera vez, no sé si fue un error aceptar, pues, ir de esa manera. Ya llegamos al lugar de votación, a donde fuimos asignados, que fue en una institución. Yo llegué allí, pues, me han dicho en qué mesa era. Me dirigí allí a la mesa, al número de la mesa que tenía la citación. Y, pues, estando allí, yo preguntaba, bueno, qué rol o qué es lo que voy a hacer. Entonces, me dijeron, no, usted no tiene más sino que escribir. Yo dije, bueno, soy una persona sorda, ok. Yo no tenía ni idea cómo era el proceso, pero, pues, por decirlo así, yo estaba contenta, quería conocer la situación, quería tener esa experiencia. Entonces, me decían qué era lo que tenía que hacer y así fue durante todo el día. Cuando terminé, ya ellos empezaron a hablar, estaban muy contentos, los otros jurados hablaban entre ellos. Y, pues, yo estaba ahí sin saber qué era lo que pasaba. Sí, yo estaba sola. Exacto, estaba sola, no sabía qué pasaba. Allí había un policía también, como para que no hablaran otras cosas diferentes. Pero, la verdad, yo estaba muy nerviosa. Yo tenía como miedo, no sabía si cometía un error, qué castigo podía tener, qué multa o algo. Yo estaba ahí como muy silenciosa, muy juiciosita. Nunca había tenido esa experiencia de que me hubieran, pues, asignado. Yo no entendía muy bien qué era lo que sucedía. No sabía por qué si las personas, si sabían que éramos personas sordas, porque nos enviaban esas notificaciones asignándonos ese trabajo. Bueno, durante todo el día se estuvo allí. Ya cuando a las cinco ya se cerraron todas las mesas y empieza para hacer el conteo de los votos, para saber quiénes fueron las personas que ganaron. Sí. Entonces, ellos llegan a unos acuerdos y a mí me dan un rol. Yo tenía que contar uno a uno los tarjetones para saber quién ganaba. Entonces, yo empecé, pues, a ejercer eso. No era muy fácil recordar cuántos eran los votos. Tenía que llevar esa cuenta. Sí, qué difícil. Tenía que recordar muy bien cuántos eran los que llevaba. Cuando ya terminamos, pues, ya se entregó el paquete. Un hombre que era oyente decía que faltaban otros documentos. Yo decía que yo no tenía más. Decía, no, mire, hacen falta otras cosas. Y yo empecé a preocuparme muchísimo. Yo estaba muy preocupada. Yo veía que hablaban entre ellos. Estaban como preocupados como si hubiera un problema. Yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Estaba muy preocupada. La verdad, no tenía la información de lo que ocurría en esta situación. Entonces, pues, estaba hablando ahí. Me decían, no, es que hace falta. O sea, como que se perdieron los votos. ¿Qué pasó? Y yo estaba como muy preocupada. Yo no sabía si iba a tener alguna consecuencia legal, si me iban a apresar o alguna cosa. Yo estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Yo estaba muy preocupada. Entonces, vino un profesor que estaba ahí y que era como el que estaba supervisando. Yo no sabía qué era lo que estaba haciendo. Yo no entendía. Entonces, me dijeron, no, va a tocar ya como los votos que no están allí. Tocaba romperlos porque no están las cédulas. Me hablaban a mí. Yo les decía, perdón, yo no escucho. Yo soy una persona sorda. Decían, bueno, no, no importa, no importa. Solucionemos así. Yo empecé a sentirme, pues, muy mal. Casi lloro. No tenía esa comunicación. Estaba muy desesperada. Tenía esa preocupación de si los votos realmente estaban mal contados. Había sido yo o quién había sido el culpable. Yo quería tener en ese momento un intérprete para poder entender. Pero estaba yo sola en esa situación. Estaba muy preocupada, muy desesperada. Los oyentes me decían, tranquila, cálmese, cálmese. Yo empecé a llorar. La verdad, estaba muy nerviosa. Me senté ahí a esperar. Ya me dieron como un acta de aprobación, por decirlo así. Porque si yo no puedo como tener, si yo no tengo esa acta, tengo como una multa de 10 millones de pesos, algo así. Entonces, pues, yo no quería enfrentarme, obviamente, a la justicia como tal, ni de ver nada. Y, pues, de pronto tener esa multa de los 10 millones. Entonces, pues, yo tenía como obligación, tenía que participar allí, tener el acta de que había participado como jurado de votación y tenía que enviar ese correo diciendo que yo había participado y había cumplido con el papel que me habían encomendado. Y esa fue como la experiencia que tuve hace cuatro años. Tuve esa experiencia. Después, ahora, vuelve a llegarme la notificación para estas elecciones. Y, pues, más adelante hablamos de eso. Ahora, te mandaron una carta nuevamente. Te están diciendo, te están pidiendo ser jurado de votación. Anteriormente, con tu experiencia, hace cuatro años. Bueno, tenemos algunos inconvenientes con internet, pero, bueno, es importante que las personas que nos están viendo, sobre todo las personas sordas, ven este tema del jurado de votación y la experiencia que nos cuenta Katherine. ¿Ustedes fueron seleccionados como jurados de votación o a la registraduría como personas sordas? ¿Cómo es este proceso en temas de accesibilidad? Déjenos sus comentarios. Déjenos sus comentarios aquí en esta publicación. ¿Y cuántas personas nos están viendo en este momento? En estos momentos nos están viendo 54 personas. Ojalá que ustedes, que nos están viendo, cuéntenos su experiencia. Y, pues, a través de la señal de Facebook, de Fenas Call. También pensar que el día de las votaciones, pues, en cuatro años siempre va a pasar lo mismo. Pensemos. Pensemos porque tenemos que pedir la accesibilidad. La registraduría allí es accesible para este proceso. Pueden darnos sus videos sobre este tema. Es la campaña que estamos realizando. Sin accesibilidad no hay derechos. Y nos lo pueden mandar usando este hashtag. Este hashtag que ven aquí. Ustedes nos escriben este numeral y nos pueden mostrar qué entidad no tiene accesibilidad o tiene barreras. Ahora vamos a ver un video sobre este tema. Sin accesibilidad no hay derechos. Ey, como sin accesibilidad no hay derechos, ¿nos vamos a quedar con los brazos cruzados? No. Vamos a trabajar, debemos ser activos. ¿Pero cómo? Identifica en tu territorio entidades que no son accesibles, aquellas que, por ejemplo, no tienen lengua de señas en sus pantallas informativas, no cuentan con el servicio de interpretación en sus instalaciones, sus funcionarios no ofrecen una atención pertinente para las personas sordas impidiéndole accesibilidad. Puedes hacerlas visibles enviándonos un video aquí, para así tener una lista de esas 100 entidades no accesibles. Por otro lado, queremos reconocer entidades accesibles que tienen atención adecuada a las personas sordas, que cuentan con información en lengua de señas en sus pantallas o tienen servicio de interpretación, lo cual garantiza la tranquilidad de las personas sordas en sus instalaciones. Envíanos tu video para saber cuáles son esas entidades y así tener un listado de 100 entidades accesibles. Nos pueden enviar videos de diferentes partes del país. Pongámonos la camiseta de la incidencia. Sin accesibilidad no hay derechos. Hay que incidir. Sí se puede. Vamos. Sin accesibilidad no hay derechos. Como vimos, pueden enviarnos sus videos sobre una situación muy parecida a lo que estamos hablando en la registraduría. Envídenos sus comentarios y en estos momentos voy a ver quién nos ha comentado. Nos saludan. Un saludo también para todos. Vemos que en la registraduría es bien difícil la accesibilidad y no hay claridad. Falta accesibilidad. Claro que sí. Hay otro comentario que nos menciona, Nati. Nos dice, muy buenas tardes para todas las personas sordas. Claro que sí. Necesitamos el servicio de interpretación para acceder a nuestro derecho. Es para tener más claridad en la información. Otro comentario nos dice, claro que sí. Las personas sordas saben y adquieren la información a través de lengua de señas. Entonces, ellos son capaces de adquirir la información. Otro que nos dice, que la experiencia de Katherine ha sido bastante buena. Ya se nos solucionaron los problemas de internet, entonces sigue Katherine. Perfecto. Gracias, Paula, por esa información que nos indicas. Es importante el video que acabamos de mostrar, que las personas sordas generen incidencia. Hemos tenido algunos inconvenientes con la conectividad, pero sabemos que a nivel mundial eso puede pasar. Ahora vamos a seguir con la entrevista a Katherine. Estábamos en la pregunta, ¿recuerdas? Que nuevamente te asignaron, tras cuatro años, te asignan nuevamente como jurada de votación. ¿Sientes un orgullo al adquirir este cargo público o cómo te sientes? Bueno, sí. El domingo pasado me llegó la notificación de que otra vez había sido asignada. Pues no es que me dé pereza otra vez tener esa asignación. No es eso. Yo quisiera participar, obviamente. Pero el problema es que no tengo un intérprete y con la experiencia de hace cuatro años. Sí. Y ya pues con esa experiencia es muy complicado. Sería muy diferente si, por ejemplo, en el lugar, en la institución o donde sea, haya la posibilidad de que, pues, al llegar, yo misma pueda tener esa experiencia como tal. Y pues ya no voy a llegar, pues, obviamente sin desconocer, más o menos, qué es lo que se va a hacer, el proceso, porque pues ya tengo una experiencia de hace cuatro años. Sí. Pero pues yo quisiera, obviamente, que estuviera un intérprete allí. No sé si un amigo que, una amiga Teresa, que ella es docente, ella trabaja en el Colegio Panamá. Sí. Hace cuatro años ella también tuvo esta experiencia. Entonces yo me le acerqué, le dije, hola, Tere, cuéntame. Sí. Te tocó, como jurado de votación, me dijo, sí, yo sé, yo fui testigo, pues, que hace cuatro años no hubo intérprete. Entonces me dijo, tú puedes pasar una carta hablando, pues, del proceso. Entonces ya de acuerdo a la experiencia que ella ha tenido en años pasados, porque ella es docente sorda, ella ha prestado, pues, los docentes, muchas veces han participado como jurados de votación durante muchos años. Ya como llevan experiencia, era la primera vez, pues, hace cuatro años. Y, pues, ahora, entonces ya ella me dio, pues, como esa directriz de hacer como un documento, una notificación con mi número de cédula, mi nombre, adjuntando una audiometría y esperando, pues, ojalá que en Corferia, pues, cuando tenga que ir a la capacitación, pues, haya un intérprete. Yo soy capaz, no es que me dé pereza. Claro que no. Yo quisiera hacerlo. Claro que sí. Sí, yo quisiera participar porque yo puedo. Yo no estoy diciendo que yo no puedo. Y quisiera tener y tengo ansias de poderlo hacer. Claro. Sí, claro. Entonces yo quisiera, pues, ir allá. Vamos a probar. A ver si, pues, allí. Vamos a probar si allí en la capacitación. Yo sigo teniendo, pues, el proceso con servicio de interpretación. Yo sé que dentro de la registraduría hay intérpretes, pero, pues, vamos a ver este año cómo nos va. Ayer, pues, yo estuve en la registraduría en el centro, en el edificio del centro. Me atendió una persona oyente. Yo le dije que era una persona sorda. Entonces me dijeron que fuera al piso 14. Entonces, pues, me dirigí allí. Yo soñaba con que ahí hubiera un intérprete. Yo quería probar. Yo llevaba la carta en mi bolso. Y yo quería probar. Pues, obviamente me dirigí en lengua de señas. Le dije que necesitaba un intérprete. Era un funcionario. Me miró como si nunca hubiera visto una persona sorda, aterrada. Yo le dije, hola, soy una persona sorda. Y yo le decía, ¿hay intérprete? Sí, yo lo quería hacer en lengua de señas. Es para que se dieran cuenta la importancia de la inclusión, obviamente, ¿sí? Porque yo sé que allí trabajan intérpretes. Hay servicio de interpretación. Pero, pues, en ese piso yo decía, imposible que no estén. Bueno, entonces yo llegué allí, obviamente. Quería tener como la información. El señor me pasó una hoja. Y, pues, obviamente tocó empezar a escribir. Entonces yo le dije, buenas tardes. Yo quiero saber si hay servicio de interpretación. Para poderme comunicar con usted y tener la información de manera clara. Me decía, no hay ese servicio. Yo le decía, entonces yo volví, le escribí. Le dije, entonces, ¿para qué hablan de inclusión? Si dicen que la registraduría de inclusión, si no hay, intérprete. Yo le dije, perfecto. Empecé a escribirle. Yo le dije, en Corferias, en la capacitación, ¿va a haber intérprete? Me dijeron, no, no va a haber intérprete. Ok. Le dije, muchísimas gracias. Entonces, yo tengo que traer mi intérprete. Soy yo quien tengo que traerlo para ser jurado de votación. Porque yo ya tenía la experiencia de hace cuatro años, todo lo que me sucedió, como me había sentido. Yo quería, obviamente, estar bien, poder defender mis derechos como ser humano. Entonces, pues, esa ha sido mi experiencia por este tiempo y es lo que les puedo contar al respecto. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Ahora, la verdad, encontramos en la realidad muchísimos problemas de accesibilidad. Muchas barreras. Porque el entorno o espacios como ese no cuentan con el servicio de interpretación. Es por eso que nosotros estamos incidiendo para una toma de conciencia y para que cuenten con el servicio de interpretación. Todas las personas sordas de Colombia deben enfocarse en hacer incidencia para temas relacionados como ese. Ahora, dentro de los comentarios, veo que una persona llamada Mauricio Fonseca nos cuenta que él también vivió una experiencia similar. Sí, hay muchas experiencias. En la situación en dos ocasiones y, pues, no asistió y luego se encontró con que había sido sancionado. Él empezó a gestionar, a solucionar en compañía de un abogado y se exoneró de esta sanción. Pero casi le aplican esta multa y esto es una situación que pueden pasar otras personas. Una multa de 10 millones de pesos es gravísimo. Entonces, es uno de los comentarios que vemos allí. Es importante hacer pedagogía. Ojalá se pueda hacer. Ese consejo nacional electoral. Sí, nos toca hacer esa incidencia. Sí, adelante. FENASCOL, en este momento, está preparándose para que la próxima semana podamos invitar a uno de los funcionarios de la Registraduría Nacional y podamos dar solución a este tipo de problemas para que a futuro no se presenten. Cuéntame. Sí, yo quisiera comentarte con la persona oyente con la que yo estuve hablando, que me decía que no había servicio de interpretación y que no iba a haber servicio de interpretación. Yo obviamente me molesté mucho. Yo no me podía aguantar porque como es que ya cuatro años después con la experiencia que tuve, entonces, pues, yo ya había tomado una decisión. Yo ya había hecho una carta, llevaba la audiometría, la cédula como tal, y le dije, necesito que ya me quiten de ser jurado de votación de la lista de las personas asignadas, porque si yo en la capacitación no voy a tener intérprete y ese día tampoco voy a tener intérprete, yo no voy a vivir esa experiencia, ni voy a estar allí sin entender qué es lo que se dice. Pues yo ya tenía esa experiencia que me marcó de hace cuatro años y yo no quiero volver a vivirla. Obviamente, es una decisión que yo ya tomé. Y entonces él, pues, me hizo el radicado y me dijo que en diez días me respondían. Estoy esperando la respuesta a ver qué sucede. Si a mí no me dan respuesta, obviamente yo tengo que volver allí. Iría obviamente con un intérprete y explicaría bien la situación y la decisión que voy a tomar, porque tengo derecho y están vulnerando mis derechos. Es la oportunidad de que las personas sordas puedan participar en estos procesos. Pero en este momento de formación no hay estas... Entonces, se están vulnerando esos derechos. Simplemente tiene uno que asistir porque sí y hacer lo mismo que sucedió hace cuatro años. Yo no lo voy a aceptar. Yo ya llevé este documento. Esperemos a ver qué sucede y qué respuesta se me da. Perfecto. Ahora vemos que muchas personas sordas en el territorio nacional han buscado apoyo, dado que también están en la misma situación, que han sido seleccionados como jurados de votación. ¿Tú qué les recomiendas? Pues, un saludo a todas las personas sordas que me ven. Un abrazo. Yo quiero, obviamente, aconsejarles, ya viviendo la experiencia de hace cuatro años, de esta situación, de todos los problemas que viví. Entonces, pues, la posición es tener una posición muy firme. Ya sabemos que en la registraduría, ni siquiera en el edificio como tal, hay servicio de interpretación. Entonces, en todas las instituciones donde hay que ir a prestar ese servicio es algo muy delicado porque se manejan documentos legales, es muy documento, muchas documentos que son delicados. No quiere decir que nosotros no queramos hacerlo, que debemos tener ese proceso, pero es importante hacer un documento con la audiometría, la fotocopia de la cédula, dirigirnos a la registraduría, solicitar nuestro derecho y decir que no vamos a participar porque no vamos a tener ese servicio de interpretación. Se nos están vulnerando los derechos a la accesibilidad. No en la formación, no en la capacitación que se da, no hay intérprete. Entonces, exigir que se nos quite de la lista de las personas que van a prestar ese servicio como jurados de votación y vamos a tener tranquilidad, obviamente. Sí, sería esa la sugerencia a las personas sordas. Perfecto, muchas gracias por esa recomendación. Creo que es importante que la comunidad sorda que ahora te está viendo tenga en cuenta tu experiencia para que vivan sus procesos. FENASCOL en este momento está haciendo un documento borrador a modo de carta oficial para subirla a las plataformas o a la página digital y tener en cuenta este sustento para que las personas sordas que son seleccionadas como juradas de votación cambien su nombre y pongan su documento de identidad y lleven este documento para hacer este ejercicio. Ahora nosotros, la federación, va a tener este documento y lo va a publicar para que ustedes lo tengan en cuenta como una información importante. De acuerdo a tu experiencia de hace cuatro años y todo lo que nos cuentas, dices que quieres que te quiten de esa asignación como jurado de votación, pero si se da efectivamente el servicio de interpretación en la capacitación previa al día electoral, tú ya sabes qué debes hacer. Puedes estar sentada en tu mesa de votación, pero quiero preguntarte, ¿requieres el servicio de interpretación en toda la jornada? Porque dado lo que hiciste hace cuatro años, la comunicación fue algo difícil, pero ¿consideras que debe tener el servicio de interpretación en toda la jornada electoral, dado que la actividad que hiciste no era muy compleja? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sí, hace cuatro años y respecto a esa experiencia que me tocó obviamente comunicarme por español escrito, si tengo un intérprete en la formación, es muy importante, y pues no sé si todo el día, todo el día tener el intérprete allí en la institución acompañándome durante este ejercicio de jurado de votación, yo creo que no es necesario. Lo más importante es tener la información, tener el contexto sobre todo de esa formación, cómo se llenan los formularios, cómo se hacen los conteos de los votos, ya teniendo esa formación, ya creo que puedo ejercer el rol como tal, y puedo saber qué es lo que sucede cuando se nos asigne cada uno de los roles dentro de la mesa. No es algo que es imposible de hacer, es algo muy fácil, de pronto llega la persona, se verifica la cédula, pero lo más importante, que sí debe de haber servicio de interpretación, es en el cierre. En el cierre electoral es importante al finalizar la jornada, porque, ¿qué sucede? De pronto, si hay algún problema, alguna inconsistencia, esto puede haber un problema legal, entonces, teniendo el intérprete, uno se pudiera defender, pues, obviamente, si tengo el intérprete accesible. Entonces, sería muy importante el servicio de interpretación para poderme comunicar en ese momento, porque yo no voy a tener la información. Si yo quiero participar o decir algo, decir que algo falta, yo pudiera defenderme, porque voy a tener esa mediación del intérprete, y en ese momento sería vital. No todo el día, obviamente, sería sobre todo a las cinco de la tarde que se hace el cierre. Eso es muy importante, lo que nos cuenta, saber eso, porque la verdad, por ejemplo, en algún momento, si hacemos incidencia y se logra que se cuente con el servicio de interpretación en la registraduría, es importante reconocer que nuestro territorio nacional es muy grande y que el presupuesto que tiene la entidad no es suficiente para suplir el servicio de interpretación en todos los lugares de votación, pero es importante eso que nos dices de que al momento del cierre haya una comunicación efectiva, no un intérprete en toda la jornada, sino en esa última parte de la jornada electoral. Prontamente vamos a invitar a uno de los funcionarios de la registraduría nacional para que pueda conversar alrededor de esto, dado que estamos a puertas de la votación y que es muy probable que muchas personas sordas se enfrenten a la asignación como jurado de votación. Es importante requerir el servicio de interpretación en las capacitaciones previas al día electoral y que en la jornada de votación se cuente con el servicio de interpretación al final, en el cierre, en el conteo de votos. Muchas gracias por esta entrevista, por tu experiencia. Si quieres agregar algo más, ¿quieres decirnos algo más para concluir? Sí, sí. Como avisarle a la comunidad sorda que tengan mucho cuidado con las situaciones. La primera es a los que trabajan en el distrito, que son maestros, o las empresas, que son empresas públicas. Porque allí es donde las personas dicen, yo puedo ser jurado de votación, a mí de pronto no me ha llegado ninguna notificación o algo. Por ejemplo, ¿qué sucede? En general, bueno, las personas que tenemos roles de maestros, si se llegan a esas notificaciones y a otros no. Es diferente cuando se trabaja en una entidad del gobierno a una empresa privada. Son dos líneas diferentes. Entonces, tener en claro eso, ¿sí? Porque a veces dicen, pero es que a mí nunca me han notificado, yo no soy jurado de votación. Así es. Yo quisiera tener esa experiencia. Pero entonces, depende en dónde es que uno está laborando. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, si uno trabaja de maestro o en una empresa pública, entonces sí se va a ejercer ese rol. Pero, por ejemplo, si yo soy un carpintero o yo estoy en oficios generales en otra empresa, obviamente yo no voy a ser asignado como jurado de votación. Perfecto. Dentro de los comentarios dicen, yo fui un estudiante de universidad y me escogieron como jurado de votación. siendo estudiante universitario. Sabemos que el gobierno tiene un sorteo, ¿sí? Y se establecen estos roles, como había dicho Paula, 690 mil en toda Colombia son elegidos a la suerte para estas actividades, ¿sí? Y muchos sordos dicen, vea, yo he salido seleccionado, es por eso que debemos hacer incidencia a la registraduría nacional y es importante también contemplar en otro espacio algún funcionario de esta entidad para hablar con ellos. Gracias por tu experiencia, Caterine. Lo que nos cuentas es maravilloso, lo que nos dices es que eres una persona sorda y que eres capaz que asumes los retos, que no te dan pereza este tipo de espacios.